A la verga neta Animales hablando a través de botones Se han viralizado videos donde se observa como mascotas A través de botones con diferentes comandos de audio Se comunican para pedir simples instrucciones como agua, comida o ir al parque No se sabe si comprenden de verdad cada instrucción Pero no deja de ser desconcertante A la verga Perro con rostro de hombre Nori es un perro Perro con rostro de hombre Y nada más es un perro sonriendo Perro que vive Perros feos No se wey me malviaja Me malviaja ver perros que si tienen cara de humano wey Me malviaja bien carón Y sus dueños Kevin y Tiffany Mencionan como nunca pasa desapercibido en las calles Cuando lo miran con detenimiento Y se percatan de sus facciones humanas Cuentan los dueños que antes Él tenía el pelaje más oscuro Y lo comparaban con Chewbacca de Star Wars Y sus fotos circulaban por Instagram Ya que incluso tiene una cuenta Y...